Sean todos bienvenidos. Este es el día número 28 de nuestra cuaresma de sanación. Soy Fray Nelson Medina y estoy aquí para servirles. Esta semana estamos hablando del tema de la luz y también la oscuridad. Hay oscuridad a veces adentro de nosotros porque estamos ciegos. San Agustín decía, por ejemplo, esta frase, que todo aquel que la haya leído, pienso yo que queda impresionado. Dice San Agustín, tú estabas dentro de mí, pero yo estaba afuera. Piensa lo que eso significa. Tú estabas dentro de mí, le dice San Agustín al Dios Todopoderoso. Tú estabas dentro de mí, pero yo estaba afuera. El mismo San Agustín nos enseña qué quiere decir eso de que él estaba afuera. Las palabras suyas prácticamente textuales son estas. Me retenían, me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti, no existirían, Señor. Vivir como esclavos de las cosas externas, vivir como esclavos de lo que hoy está y mañana desaparece, vivir como esclavos de la opinión o de la moda, es como vivir en ceguera. Es lo que nos enseña San Agustín, que conoció muy bien este drama. Por eso, uno necesita aquello que el mismo Agustín nos muestra. Uno necesita vida interior. Necesitamos pausas, necesitamos silencio, necesitamos cuaresma. El silencio muchas veces nos sana. La paz y el recogimiento. Por algo Cristo, cuando habló de la oración en el sermón de la montaña, es decir, en el Evangelio de San Mateo, nos mandó a la habitación y nos mandó al silencio. Tarea. Regálate un tiempo, por lo menos 15 minutos de verdadero silencio. Y luego, mira cuánto te muestra el Señor en ese tiempo.